hola amigos aquí estamos en el capítulo 27 de pokemon rojo fuego cierto y acabamos de hacer la torre pokemon y hemos conseguido que la poke flauta así que ahora bajaremos por la ruta 12 segundo piso veamos qué hay acá y hay una niña cierto ya habíamos estado aquí la torre pokemon y acá el pescador perfecto cierto ahí hay un señor bien ha picado algo doldín usamos onda voltio vamos a curar un poquito de algunas batallas y el teon sube a nivel 33 manda un play war haremos lo mismo onda voltio y es muy eficaz un goldín no cambiamos y onda voltio muy eficaz muy eficaz le botaste a pescador néstor otro pescador cierto vamos a hacer lo mismo onda voltio que va a ser eficaz con todos los pokemon de agua que nos pongan por delante y nos va a servir para evolucionar a jolteon para que suba de nivel sí no 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 Dormí ahora Y aquí vamos a guardar E intentaremos Capturar a Snorlax ¿Cierto? ¿Qué Pokémon va primero? Sí Va a ir a la pelea ¿Cierto? Sí, sí Estamos bien ¿Quieres usar Pokéflauta? Sí Retocó Pokéflauta Snorlax se ha despertado Y se ha enfadado mucho y me ataca Vamos a ver qué es lo que sucede Snorlax Nivel 30 Adelante Jolteon Tipo lucha Veamos cómo nos va Tipo lucha es el único ataque efectivo contra tipo normal Así que como veis le ha hecho un poquito de subida Se ha ido a dormir Se ha ido a dormir No, no Me fui yo a dormir Otra vez doble patada Espero no eliminarlo Ufff, quedó en un PS Ufff, quedó en un PS Descanso Y recupera toda la vida Así de difícil es atrapar a esta Snorlax Y se ha despertado con vaya Tania Y yo me he dormido No importa Mochila Objetos clave Bolsillo de objetos clave Bolsillo de objetos clave No importa Segundo No importa No importa No importa Ya lo estoy A ver Este es Si ¿Por qué Uso ronquido fallo porque desperté, no se la esperaba, vamos con doble patada Es muy eficaz, número de golpe es 2 Golpe cabeza, es tremendo Golpe crítico, me ha debilitado a Yoltean, amigos ¿Usa ese siguiente Pokémon? Sí Va a ser Eductrio Siento que las batallas con Snorlax generalmente son bastante desgastantes Arena, bofeto al lodo, excavar Voy a ir con bucle arena Snorlax está atrapado Snorlax se fue a dormir Recuperó su salud Pero bucle arena lo golpea Y excavar Snorlax se fue a dormir Volvemos a excavar Despertó Bostezo, pero fallo, no estoy Se liberó del bucle arena, no importa Excavar Ronquido, pero fallo Lucha, lucha, bucle arena Ronquido, pero fallo Ronquido, pero fallo Bucle arena Árido Snorlax Mochila Superval Se liberó instantáneamente Se liberó instantáneamente Se fue a dormir Se fue a dormir Recuperó toda la vida Bucle arena Bucle arena Le hace daño Excavar Snorlax Snorlax sigue dormido Ronquido, pero no está Ductrio Bucle arena Le hace daño Ductrio usa excavar Snorlax salvaje Está dormido Bucle arena Le hace más daño Uh, ha usado Ronquido Y me ha quitado Un montón de peso Vamos a excavar De nuevo Ductrio Snorlax ha despertado Golpe cabeza Pero no está Bucle arena Le quita un poco de vida Excavar Me quita otro poco Snorlax salvaje Se fue a dormir Recupera todos los peces Se liberó del Bucle arena Bucle arena Snorlax está dormido Como un tronco Bucle arena Le hace daño Excavar Ductrio se ocultó En un agujero Snorlax está dormido Como un tronco El ataque Snorlax salvaje Falló Bucle arena Ha herido Snorlax salvaje Excavar Snorlax ha despertado Usó descanso Para dormir Snorlax ha recuperado salud Bucle arena Le hace daño Excavar Bucle arena Le hace daño Excavar Le hace daño Bucle arena Le hace daño Excavar Se ha liberado Bucle arena Pero Excavar Le ha entrado Ha usado Ronquido Pero ha fallado Vamos con Bucle arena Lo atrapamos nuevamente En Bucle arena Snorlax salvaje Se ha vuelto a usar descanso Bucle arena Le hace daño Voy con golpe de furia Le damos cuatro golpes de furia Dormido como un tronco Bucle arena Excavar Excavar Bucle arena Le hace daño Vamos con Excavar Queda en amarillo Snorlax ha despertado Bostezo Snorlax me ha adormecido Bucle arena Tiene abrido Snorlax Excavar Snorlax ha usado descanso nuevamente Recupera toda la vida Vamos con Bucle arena Y con Excavar Luxrio está dormido No ha podido atacar Así que vamos a ir con Pokéflauta Y despiertan los dos No estoy seguro Creo que sí Si los dos Pokémon se han despertado Me ha hecho agostezo No alcanzo a dormirse Y ahí me dedito Si uso el siguiente Pokémon Como ven Llevamos Nada prácticamente De combate Y el sol está intacto Vamos a ir con Canto Bostezo Canto ha fallado Vuelvo a fallar Canto Y Clashevel se ha dormido Hemos hecho varias veces Destello Y vamos con Bail Plum Música 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 Gracias por ver el video. Vamos con la pokeflauta de nuevo. Y como ven está muy duro atrapar a este Snorlax. No se deja atrapar fácilmente. Va a ir Pluma Despertado. Usaba Ronquillo pero yo desperté así que falló su ataque. Y vamos a ir con corte. Pero creo que puedo... ...debilitarlo. Pueblo Veneno pero es inmune a Snorlax. Tiene la habilidad especial de Snorlax que tiene inmunidad. Vamos a ir con corte a ver qué pasa. Ha quedado en un PS. Ha hecho Ronquillo fallado. Y le tiraremos la pokebola. Se ha escapado. Ha fallado. Entonces... Somnífero. Perfecto. Somnífero ha funcionado. Ahora está dormido y con un PS. Así que ideal para tirarles la pokebola. Una Super Ball. Yo juré que lo había atrapado amigos. Se ha escapado en el último segundo. Ronquillo pero falló con todos los destellos que le hizo. Super Ball. Usar. Vamos con una Super Ball de nuevo. Excelente amigo. Capturamos a Snorlax. Un Pokémon. Un Pokémon. Es tremendo Pokémon. El clásico tanque de la primera generación. Aquí como todos saben ahora hay que usar Busca Objetos. Busca Objetos. Usar. Nada. No reacciona. Yo he asegurado que hay unos restos aquí. Qué extraño. Un plenio. Cerrado ahí amigos. Doctor. Estos es muy útil. Y dejaremos este vídeo hasta acá. Yo te voy a guardar. Aprochando que capturé a Snorlax. Hemos guardado la partida y dejaremos el capítulo 27 hasta acá Saludos amigos, nos vemos en el capítulo 28